Hola, hola. Hoy es octubre 21 y lunes. Como veis, estamos celebrando a Santa Úrsula, patrona de las jóvenes y colegialas. Además de Santa Úrsula, se celebra a San Hilarión de Gaza, a San Viator, con V, a Santa Celina, San Severino y a Santa Laura de Catalina de Montoya. Muy bien. Pues, muchas felicidades a todos. Las palabras que nos envía el Papa Francisco en el día de hoy dicen El dinero sirve para llevar adelante muchas cosas buenas, muchos trabajos, para desarrollar la humanidad. Lo que hay que condenar, en cambio, es su uso distorsionado. El que atesora para sí no es rico ante Dios. De aquí la advertencia. Guardaos de toda clase de codicia. Es esta, en efecto, la que hace daño en relación con el dinero. Es la tensión constante de tener cada vez más que lleva a la idolatría del dinero y acaba con destruir la relación con los demás. Porque la codicia hace enfrentar al hombre, conduciéndole al interior con su círculo vicioso en el que cada pensamiento está en función del dinero. La palabra dice Dijo uno de entre la gente a Jesús Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y él dijo Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y le dijo Mirad, guardaos de toda clase de codicia pues aunque uno han desobrado, su vida no dependerá de sus bienes. Y le propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha y empezó a echar cálculos diciendo ¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha. Y se dijo Haré lo siguiente Derribaré los graneros y construiré otro más grande y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años Descansa, come y bebe Banquetea alegremente Pero Dios le dijo Necio Esta noche te van a reclamar el alma Y ¿de quién será lo que has preparado? Así que será el que atesora riquezas para sí No es un rico ante Dios La oración dice Señor quiero ser rico ante ti Rico en amor, en entrega, en generosidad, en perdón, en sinceridad, en verdad, en humildad Que no apresione mi corazón los bienes de este mundo Siempre acabo con una oración que me gustaría repetirás conmigo Que dice Gracias Señor por tu presencia y tu cercanía en este rato de oración Y por la luz y la fuerza que me has dado Ayúdame a vivir según tu voluntad y sirviendo siempre a mis hermanos Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor Amén Que el Señor te bendiga y te proteja siempre Gracias por estar aquí Deja un like, comenta, un emoticono Y no olvides que os espero mañana